Bueno, ahora vamos a hablar de los grupos de distribución. Tenemos los grupos de distribución, los de seguridad, que son grupos que se dan a las ACLs, pero le podemos asignar una dirección de correo, y los grupos de distribución cuyos miembros se agregarán dinámicamente basada en unas propiedades o atributos. Para crear un grupo de distribución es fácil. Distribución 1, en qué unidad organizativa vamos a guardar el grupo y los miembros. Por ejemplo, april y airán. Si el grupo es abierto, cerrado, o el owner es el que tiene que aprobar las solicitudes de la gente que se quiera unir. El alias que es la dirección de correo. Ahora si editamos las propiedades del grupo, Quién es el propietario, los miembros, y quién puede, o si se puede aprobar, abrir, rechazar, quién se puede unir al grupo. Vamos a decir que está que el propietario es el administrador, lo tiene que aprobar. Quién se quiere unir al grupo. Entrega. Si acepto que sólo pueden enviar un mensaje los usuarios de mi organización, si permito que se puedan enviar el correo desde fuera a este grupo de distribución, si quiero restringir qué usuarios pueden enviar un correo a este grupo de distribución, y aquí tengo un moderador, pues, que digo que los mensajes enviados a este grupo tienen que ser aprobados por un moderador o no. Dirección de correo, le puedo añadir otra dirección de correo como sabemos, y un mail tip. Grupo de test. Y la delegación. Lo mismo que con el usuario. Quién puede enviar el nombre de, o el nombre, o como si fuera el usuario. Los miembros son Aidan y April. Quien se quiera unir necesita aprobación. Y, bueno, no necesita moderador este grupo. Pues entonces yo cojo, voy a enviar un correo a este grupo, cerramos, vamos a abrir de nuevo. Me sale el mail tip, si pincho en el desplegable, me salen los miembros de este grupo. Prueba grupo. Por lo tanto, si inicia sesión como April, habrá recibido el mensaje. Y vemos cómo se ha recibido el mensaje. Eso es el grupo de distribución. Y un grupo de distribución dinámica es lo mismo. Dinámica 1. ¿En qué unidad organizativa lo voy a guardar? ¿Quién es el owner del grupo? Por ejemplo, el administrador. ¿Y quiénes van a formar parte del grupo? Pues añade una regla y puede ser que sea por estado, por provincia, departamento, pues custom atribute. Tengo un atributo por ahí aún en un par de usuarios que es recursos humanos. y que afecte a los usuarios que tienen buzón. Si vemos, vemos cómo los grupos de distribución nos los crea normalmente y un grupo dinámico nos lo crea con este nombre. Entonces, si yo quiero saber los miembros de un grupo de distribución, get distribución group member me dice cuáles son los miembros. Esto no funciona con los grupos dinámicos porque es un objeto distinto. Si yo quisiera saber qué usuarios tienen el atributo custom atribute uno que es lo que he dicho que van a ser los miembros del grupo dinámico hago un get mailbox donde el custom atributo es igual a en este caso recursos humanos y nos dice que es el usuario ales y april. Por lo tanto, si yo mando un mail al usuario april perdón, un mail al grupo de distribución dinámico uno lo va a recibir april. entonces creo nuevo mail dinámico de Vale. Le quito esta de aquí, son los recursos humanos. Ya están dentro de Adatum. Y ahora sí lo voy a poner. Y vemos que ahora sí April lo recibe. ¿Vale? Porque forma parte de Adatum y luego tiene ese atributo custom rrhh. Bueno, está aquí el...